¿Qué cambió? Todo cambió. Todo cambió. En realidad no es una filosofía, eso te quiero... Partamos aclarando de inmediato. Claro. Mira, es un sistema, son herramientas, ¿sí? Que te sirven para ser feliz. ¿Qué te parece? Así de simple. Así de simple, sí. Y parece tan difícil conseguir la felicidad en estos días. ¿Cómo se puede lograr esto a través de Lisha? Bueno, se puede simplemente practicándolo, ¿no? Es un sistema como bien simple, pero tremendamente poderoso y profundo. Y lo que hace, en el fondo, es remover el estrés que uno ha acumulado durante toda la vida y que te hace percibir las cosas de una manera distinta a como realmente las cosas son. Te hace percibir las cosas a través de un vidrio que está sucio, ¿no? Entonces, con esto se nos limpia el vidrio y volvemos a experimentar lo mismo que experimentábamos cuando éramos niños. ¿Te acuerdas tú cuando eras niña, o no? Por supuesto que sí. ¿Te acuerdas? Con la inocencia, la ingenuidad y la exploración constante de todo. Así es, pues. Con la inocencia, con esa alegría de vivir, ¿no es cierto?